Encontré un Steve chiquito en mi mundo de Minecraft Y es así como pasó Hola bolsitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que os hayan lavado la carita Y espero de todo corazón que estén teniendo un excelente día Y pues bueno, en el episodio de hoy lo que haremos será Encontrar manzanas de noche Eh, esperé un rato, ¿es una casa chiquita? A ver, acerquémonos un poco Sí, es una casa chiquita Y miren, 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 dentro de esta casa vive Un Steve chiquito Eh, pero ¿por qué te enojas? Chiquito lo que tienes abajo ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Acaso te refieres a esta flor chiquita que está aquí abajo? No, me refiero a tu... ¡Ey! ¿Qué mientes? ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo tu mamá Oh, no, bro Con las madres no hay que meterse, así que lo siento mucho Hay un límite y la sobrepasaste Oh, bro, reviviste ¿También eres inmortal? ¿Qué tal si hacemos las fases? Ya que yo también soy inmortal y pues no quiero pasar todo el tiempo deándote Lo siento, me olvidé que los gigantes son sensibles, pero tú empezaste Ok, bro, yo solo te dije Steve chiquito, pero en buena onda No sabía que te molestaba mucho ¿Te parece bien si hacemos las fases y cada quien sigue por su camino? Excelente, bro Bueno, yo ya me voy, tengo cosas que hacer, adiós Vamos a por esas manzanas Brositos, creo que antes de irme sería buena idea preguntar al Steve chiquito Si sabes dónde hay un templo del desierto cerca para poder encontrar las manzanas Eh, brositos, miren al Steve chiquito Creo que está intentando hacer algo Eh, bro, ¿qué es lo que haces? ¿Para qué es todo esto? ¿Me regalas cuatro bloques de obsidiana para hacer mi portal? Claro, no hay problema, bro Imagino que te faltan cuatro bloques para poder terminar tu portal Ahí está, ya puedes usarlos Gracias ¿De nada, bro? Pero, eh, aún no me dijiste para qué pusiste estos bloques de madera ¿Te vas a construir una casa de dos pisos o algo por el estilo? Eh, bro Te di esos bloques para hacerte un portal, bro No para que las estés desperdiciando en tu casita Ah, es un portal Bro, si te faltan bloques para hacerte tu portal No te hagas problema Yo tengo más bloques Te las puedo prestar si quieres Solo pídemelas Te faltan muchos bloques Eh, pero ¿para qué sacaste el encendedor, bro? Si esa cosa es tan real hecha Bro, creo que acabas de romper el Minecraft ¿Cómo hiciste eso? ¿Puedes comprobar si eso es real? Ok, ahí va ¡Oh, no! Ese portal sí es real ¿Pero cómo es que lo hizo tan pequeño? ¿Será alguna clase de habilidad que tienen las personas bajitas? A ver, voy a intentar entrar Uff, no puedo Así que sí, debe ser una habilidad de las personas bajitas Pero me da algo de risa Porque acabo de ver a un Steve chiquito Saliendo de una casa chiquita para crear su portal chiquito Brocitos, escriban en los comentarios si ustedes tienen un amigo bajito Que sea capaz de hacer esto Eh, suscríbanse Brocitos, ya pasó un buen rato Oye, Steve chiquito no regresa ¡Oh, acabo de regresar! ¡Eh, bro, 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 bro! ¿Cómo te fue? ¿Tardaste mucho? Me quedé mucho rato esperándote Y pues me da intriga ¿Para qué querías ir al Nether? Ok, tienes un hongo verde Y también tienes un hongo rojo Pero aún sigo sin entender ¿Para qué te trajiste ambos hongos? ¡Oh, te lo vas a comer! Ok, primero te vas a comer el rojo A ver ¡Pero, eh! ¿Qué te pasó, bro? ¿Te sonrojaste? ¿Tienes alguna clase de efecto secundario provocado por el hongo? A ver, muéstrame Bro, este hongo te hizo apotar bolas de fuego ¿Puedes tener esa habilidad? ¿Pero por qué las personas tan bajitas son tan malvadas? ¡Eh, te quedé atacando a los pollos! ¡Eh, bro, bro, bro! ¿Me puedes decir por qué actúas con tanta crueldad contra los pollos? Eh, ok, te leo Un día desperté Y descubrí que estaba en un mundo caótico Todo me parecía enorme e imponente Y poco a poco Cada enemigo con el que me encontraba Me hacía notar que yo era Una de las criaturas más pequeñas de este mundo Decidí enfrentarme a cada uno de ellos Al principio me derrotaban Una y otra vez Pero cada error Traía una lección Y cada derrota Solo me hacía más fuerte Logré vencer y humillar A casi todas las criaturas de este mundo Pero aún no puedo derrotar A la bestia más alta Y negra que vi Eh, imagino que te refieres al Enderman, ¿no? Sí, güey Bueno, bro, a mí tampoco me caen finos Endermans Así que te voy a ayudar Aunque creo que con el poder del hongo rojo Vas a ser suficiente para poder vencerlo ¿Quieres enfrentarlo de una vez? Sí, güey Excelente, bro Entonces vamos Dale, 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 bro Atácala con tu bola de fuego Muy bien, hiciste daño Significa que le puedes llenar Está algo molesto, bro Así que ni bien suena la campana Le vas a lanzar bolas de fuego sin parar Ok, eso no, bro Vámonos Uff ¿Ahora dónde se lo llevó? Hmm Ok, ahí está el Enderman ¿Pero dónde está el Steve chiquito? Eh Uff No ¡Eh, bro! Volviste a la vida Olvidé que eras inmortal Te sacaron la infundia, bro Los poderes del hongo color rojo No fueron suficientes Hay otros champiñones Que me pueden dar poderes ¿Me ayudas a buscarlos? Ok, bro Vamos, te acompaño Yo también estoy buscando unos ítems Así que a lo mejor Las encuentro en el camino Vamos Bocitos para los que recién llegaron al video Les presento a mi amigo El Steve chiquito Que vive en una casa chiquita Y que tiene su portal chiquito También les recomiendo No bromear con su estatura Ya que se pone un poquito bravo Eh, hola, bro ¿Estás listo para recolectar materiales? Excelente, vamos Esto va a ser muy divertido Mondongo Muy bien, Steve chiquito Primero vamos a ir a buscar minerales, ok Eh, Steve chiquito Bro, ¿pero qué es lo que te pasa? Ah, ya sé Tranquilo, yo te ayudo Muy bien, bro Ya está Yo estoy aquí para ayudarte, ok Excelente, continuamos Mira, Steve chiquito Aquí en carbón ¿Puedes minarlo por nosotros? Excelente, bro Ok, ya está ¿Pero dónde vas? Espero que no tarde mucho Oh, bro Conseguiste diamantes Vamos Ok, continuemos, bro Hay que seguir buscando Vamos ¿Pero qué pasa? Ah, bro Lo siento mucho Olvide que te costaba subir esto Dale, bro Continuemos el viaje Ok, ahora solo hay que hacer este salto Ah, ya está Dale, bro Ahora te toca a ti ¿Cómo que no, bro? Si ni siquiera está tan alto Vamos, anímate No, no, no Pero tranqui, bro No te va a pasar nada Son solamente tres bloques de altura Tú puedes Ok, ok Y se va a animar Y... Ok, bro Ahora sí Vamos en serio Junto con Steve chiquito Encontramos los champiñones rojos y cafés Primero se comió el champiñón café Y este le dio un poder bastante peculiar No, con este champiñón puedes aportar a los mobs Uy, si eso es así Veamos que eso que pasa es si te comes el rojo Imagino que te hará crecer al igual que en el juego de... Jejeje No, es completamente diferente este juego Uy ¡No! Luego probamos con otros ítems Y descubrimos que las plumas le dan caída de pluma Y también descubrimos que todos los minerales del Minecraft Sin importar cuál Solamente le dan a Steve chiquito Digestión Jeje ¿Cómo estás, bro? ¿Te cites mejor? ¡Sí, we! Continuamos probando con diferentes ítems Y los poderes que salían eran iguales Dependiendo del color Por ejemplo, los ítems celestes Hacían de que Steve tenga nieve Los cafés hacían que Steve sea más rápido Y los azules Hacían de que Steve tenga resistencia acuática Ok, saldrá un rato del agua Para guardar mis cosas en el cofre Y ahora que lo pienso Me pregunto ¿Cuánto tiempo va a durar el efecto de resistencia acuática? ¿Steve? ¡No! Los ítems verdes Hacían de que Steve chiquito puede explotar Los amarillos Hacían de que Steve se quede completamente Quiero con una estatua Y por último Los colores naranjas Se daban resistencia ¡Hola! Me pregunto ¿Qué es lo que pasaría si le mojo con un poco de agua? ¡No! Bro, creo que ya recolectamos muchos ítems Y definitivamente el hongo rojo es el mejor Yo creo, bro, que ya estás listo para el combate ¡Vamos! Tengo miedo Ok, Enderman Steve chiquito ha vuelto para desafiarte Y esta vez está más preparado que nunca Tiene la autoestima elevado Tiene muchos poderes Y no se irá sin darte una patada en las nalgas ¡Vamos! Creo que esta vez sí ya valiste Enderman No tienes el poder para derrotarlo Y no importa lo que hagas Es imposible que puedas vencerlo ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡Bruce! ¡El Enderman está desrevolucionando! ¡Ah! ¡Un Enderman mutante! Eh... Ok, Steve Creo que ni tú ni yo contábamos con esto Pero... Creo que no puedes ganar, bro Yo sé que puedes No dejes que su tamaño te intimide Eres bajito pero peligroso Vamos a ganar, bro ¡Pero! ¡No! ¿Qué le estás haciendo a sus...? Bro... Desarmaron a Steve chiquito ¡No! Ok, bro Ya me cansé de verte perder Así que te voy a dar un regalo Y más te vale darle un buen uso Toma Mi escopeta favorita Los Enderman podrán ser inmunes a las flechas Pero no son inmunes al plomo Gracias Solo apuntas y presionas el gatillo Y ya está ¿Estás listo para derrotarlo? Excelente, bro ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sí, bro! Lo venciste ¡Vamos! 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 No sé, bro A ver, revisemos ¿Ya venciste un warden? Ok, te falta uno ¿Ya venciste un wither? No Ok, ahí va otro ¿Venciste el dragón? Ya son varios ¿Al menos llegaste a conocer el End? No No Bro, entonces yo creo que te falta mucho Para poder vencer a todas las bestias Sí Pero vas por un buen camino Ok, bro Creo que esta es la despedida Pero si lo deseas Puedes quedarte con el arma Te la regalo Gracias Yo olvidé por completo Lo que tenía que ser hoy Y tú ¿Sabes qué es lo que harás A partir de ahora, bro? Pero ¿Por qué hiciste eso? Bro Brocitos Creo que hemos creado un monstruo Eh, me corrijo Brocitos Hemos creado a un pequeño monstruo Bro, bro, bro Ahora sí, ya me voy Te dejé mi dirección en tu casa Por si quieres visitarme Y... Pues nada, ok Nos vemos Chao Adiós Vámonos a la casita Ay, no, 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 no Creo que ya recordé Que es lo que quería, bro Bro, quería saber ¿Qué es lo que pasa Si te comes el hongo verde? O sea, te comiste el rojo de Nenya El rojo del Overworld Y el café del Overworld Pero nunca te comiste el verde ¿Puedes hacer la prueba Para ver qué es lo que pasa? Ok, ahí está, se lo está comiendo y... ¡No! Hola, brocitos Estoy llegando a mi casa Y... Espera un rato Alguien toca la puerta Veamos quién es ¡Oh, ese es Tim chiquito! ¡Ey, gracias, bro! Había olvidado que estaba buscando manzanas de Nenya Y... ¡Oh! Veo que ya tienes pareja Y estás chiquita como tú Son novios, ¿no? ¡Qué bueno, bro! Me alegra que hayas encontrado Alguien perfecto para ti Espero que sea muy feliz, bro ¡Bro! ¡Bro! Te acaban de robar a la novia No te citas mal, bro A mí también un tipo No me robó a mi novia en el pasado Y... Lo pude superar Tú también vas a poder superarlo Vas a encontrar a alguien mejor No te preocupes Dale tiempo al tiempo, bro ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Bro! ¿No crees que es muy pronto Para una nueva relación? A ver, veamos qué te dice ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Le acaban de decir que no Pero... ¡Tranque este chiquito es lo mejor! Tú necesitas algo de tiempo Para primero sanar Y luego seguir adelante ¡Eh, bro! Pero escúchame ¿Dónde vas? ¡Uy! ¿Qué es lo que haces, bro? ¿Por qué la golpeas? ¿O estás intentando mostrar La cantidad de esmeraldas que tienes? ¡Bro! ¿Tú de verdad crees que te va a decir Que sí por tu dinero? ¡No mames! ¡Digo que sí! ¡Bro! ¡Literal te acaban de golpear Hace un instante! ¡Adiós! Nuestro querido amigo Steve chiquito Está muy basado, ¿no? Like si quieren verlo en más videos Encontré las tronjas Más curses de todo el Minecraft Y si quieres saber lo que pasó Dale click al video O checa otro de los videos recomendados Suscríbete Adiós ¡Gracias! 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 Adiós